Infinitos consejos ¿Uso de la canela? Y por supuesto, no falta al preparar atoles y arroz con leche Cuando cocines algún postre que incluya chocolate, añade una pizca de canela molida Verás cómo mejora su sabor Al elaborar una compota o puré de manzana, ponle una rajita de canela, quedará deliciosa Haz una mezcla de azúcar con canela molida y espársela sobre la masa para hacer panecillos Después de que llenaste el molde y antes de meterla al horno Tomarán un grato tono dorado Cuando disuelvas la pasta para el mole poblano, una rajita de canela molida en la licuadora Da un sabor espectacular 13 de julio de 2020 Recuerda que es sumamente importante combinar esto en una dieta equilibrada y ejercicio regular Mínimo unos 30 minutos diarios Si te gustan estos videos, por favor sígueme por Twitter en arroba carilora8 Y por Facebook, búscame como carilora